A ver, a ver, ¿hacia dónde voy? Al mundo humano, antes que Johnny se vaya para siempre. ¿Pero qué me dices del sol? No lo sé, voy a tener que... ...rolar. A rolar, rolabilidad. Seguiremos sus huellas. Cuando ya no hay, entonces intervendrás, Wayne. ¿Yo? ¡Ahí! Sí, sabía que algo se caería de esa mochila fea. ¡Guácala, qué asco! Haz tu magia. ¿Eh? ¿Quieres que yo rastree esa peste? No, no, no. Mis días de rastrear ya terminaron. ¿Sabes cuántos pañales he cambiado? ¿Cuántos número dos han destruido esto? Pero... ¡Ah! ¡Sentados! ¡Vuelan! ¡Dije que vuelan! ¡Mami! ¡La camiseta! ¡La camiseta! ¿Alguno de tus hijos te respeta aún? Dame un segundo. ¡Ah, sí! ¡Winnie! ¡Al frente y al centro! Se subió a un auto, un Fiat 89. Necesita un ajuste de transmisión, pero lo demás está bien. Se fue por la ciudad hacia el aeropuerto. Vuelo 497. Sale a las 8 de la mañana. ¡Eso es en 15 minutos! Asiento 23-A. Y ordenó comida vegetariana. Excelente, gracias, Ternorrita. ¡Ahora todos vuelvan con su madre! ¡Ahora todos vuelvan con su madre! ¡Ah! ¡Uh! ¡Chóquenla! No me hagan el feo. ¡Ah! ¡Yo me encargo! ¡Uf! ¡Ya no hay ovejas estorbando! ¡Hay que irnos! ¡Eso fue enfermo! ¡Tú comes chuletas! ¡Es lo mismo! ¡No hay tiempo para esto! ¿Qué esperas? ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Ahora todos vuelvan con su madre! ¡Táろ por el destino!